El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y el consejero de Deportes, Lucas Bravo de Laguna, visitaron este viernes Valsequillo para escuchar las principales demandas del grupo de gobierno del Ayuntamiento, así como del resto de grupos que conforman la Corporación de Valsequillo. Además de estudiar y profundizar en las relaciones entre las dos instituciones, el concejal de Deportes, Eduardo Denis, presentó varios proyectos para mejorar las canchas deportivas del municipio en peor estado de conservación. El análisis del proyecto edificio anexo al Ayuntamiento, la visita al mirador del Erechal, las mejoras en la Gran Canaria 41, la necesaria ampliación de la piscina municipal, la culminación de la cancha cubierta anexa a la misma, y el centro cívico fueron los lugares que recorrió la comitiva insular y local. Al finalizar la reunión, la satisfacción fue mutua tras el encuentro entre los representantes insulares y los representantes del Ayuntamiento de Valsequillo. Hay un plan de cooperación que se quiere, de alguna forma, ir reactivando a lo largo de los próximos años y ahí vamos a nosotros a hacerle llegar esas necesidades fundamentales, prioritarias, que el municipio necesita y que son las que, de alguna forma, van a marcar la política de los próximos años. No vamos a prometer lo que no podamos hacer y vamos a hacernos, eso sí, una programación plurianual que nos permita afrontar con seguridad jurídica y presupuestaria los próximos años. Gran inicio de la temporada de lucha en el terrero José Manuel Hernández. La noche del viernes, los aficionados que siguieron la luchada en Valsequillo o a través de la retransmisión televisiva pudieron disfrutar de un enorme espectáculo, uno de los mejores encuentros que se pueden dar en la Liga Cabildo de Gran Canaria. El enfrentamiento entre los locales del Club de Lucha Almogarén y el Club de Lucha Roque Nublo del Cruce de Arenaga, que se saldó con una brillante victoria de los valsequilleros por 12 a 9. El Almogarén, sin duda espoleado por su numerosa afición, inició el encuentro con un parcial de 3 a 0 que obligó a bregar a los principales luchadores del Roque Nublo desde muy pronto. Los valsequilleros dominaron la luchada de cabo a rabo. El enfrentamiento estelar de la noche llegó cuando el marcador reflejaba un ajustado 10 a 9. El puntal del Cruce de Arenaga, Gonay Alemán, medía sus fuerzas con el local Juan Espino Trota II. El puntal valsequillero decidió el choque a favor de los locales en dos agarradas en las que se demostró por qué es una de las figuras de este deporte. Con el marcador final de 12 a 9 quedaron en pie por el Almogarén el mencionado Juan Espino, Aridane Ramírez y Humberto Vera. Además del numeroso y entusiasta público asistieron a la luchada el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, el consejero de deportes de la institución insular, Lucas Bravo de Laguna, así como parte de la corporación municipal encabezada por el alcalde Francisco Ata. El pasado fin de semana se disputó la Ultra Trail Grand Challenge, prueba de ultrafondo en la que el municipio de Valsequillo jugó un papel destacado. Destacado y no solo por la participación de corredores valsequilleros, sino porque por sus caminos se corrió buena parte de las diferentes pruebas. En la modalidad reina, la de 176 kilómetros, el ganador fue el atleta gran canario Gilberto Molina, con una marca de 34 horas y un minuto, tres horas menos que el segundo clasificado. Mi táctica era aprovechar la noche para avanzar y justo cuando salió el sol me hizo añicos, pero bueno, supimos sobreponernos a ese mal momento y aquí están los resultados. Son horas de familia que robas, horas de amistades, luego piensas en un montón de ocasiones en abandonar, entonces claro, cuando ves la línea de meta no hay forma de describir eso, la verdad, porque me gustaría dedicársela a todos ellos, en especial a mi mujer. En la modalidad de 90 kilómetros, el ganador fue el gomero Christopher Clemente, que llegó a la meta de la playa de Melenara en un tiempo de 10 horas y 31 minutos. Aparte de tener el privilegio de haber ganado la carrera del día de hoy, de los 90 kilómetros, siempre en playa, estoy de cumpleaños y entonces se unieron las circunstancias de estar en el podio como ganador de la carrera y estar cumpliendo un año más, que para mí es una gran felicidad. El ayuntamiento de Valsequillo quiso tener un detalle con los atletas de su municipio que participaron en la prueba de 28 kilómetros, que precisamente se inició en el casco de esta localidad. Los primeros valsequilleros en terminar la carrera de 28 kilómetros recibieron también un trofeo. Hola, José María Palomino Montero, he participado en la carrera de 28 kilómetros por primera vez y bastante feliz. Primer clasificado de Valsequillo y noveno en la general y bastante contento por todo. En cuanto a las carreras más largas, el primero en llegar a Valsequillo fue el que a la postre se alzaría con la victoria en los 176 kilómetros, Gilberto Molina sobre las 8.45 de la mañana. Solo 6 de los 29 que iniciaron la carrera en esta modalidad llegaron a Valsequillo. Tres más se retirarían antes de llegar a Melenara, lo que atestigua la dureza de la prueba.